Siempre que el exponente sea de 2 a más tenemos que igualar a 0, así que este 8 se traslada. Como acá era más 8, acá se traslada como menos 8. Siempre que se traslada cambia de signo. Acá queda 0 porque el 8 se fue. Como acá hay tres términos y es exponente 2, aplicamos aspa simple. Para x al cuadrado es x por x, porque x por x es x al cuadrado. Dos números que multiplicados te de 8. 4 por 2, 8 por 1. A ver, probemos con 8 por 1. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos. Puede ser menos por más o más por menos. Como acá el medio es positivo, preferimos que el mayor de acá tenga ese signo positivo. Acá el mayor es el 8, así que a ese le damos el positivo. Acá el menos, porque más por menos, menos. Para comprobar que todo está correcto, vamos a multiplicar en diagonal. x por 8, 8x. x por menos 1, menos 1x. 8 menos 1, 7 y acompaña a x. x positivo, como esto es igual a esto, entonces todo está bien, todo está correcto. Así que, esto y esto igualamos a 0, esos dos factores. Entonces, primero x más 8, igual a 0 o x menos 1. Acá primero, más 8 se traslada y se convierte en menos 8. Cambia de signo cada vez que se traslada. Acá igual, menos 1 pasa como más 1. Dos respuestas. Dan自己 al menos, pero 5, 24 horas deerin ombudsman. 1x2, 7,6 2x6, 9,6, 5,6, 7,6